Quiero una noche de esas locas, darte en poca ropa y descontrolarnos por las ganas que tenemos Y besar tu boca, hacer lo incorrecto y descontrolarnos por las ganas que tenemos Ya no estamos en edad, me quedamos con las ganas, me delata la mirada Te lo tengo que advertir, no te vas a arrepender, no lo quiero presumir Me hago cargo de tu cuerpo si me das el fin Vas a volverte atrevida, dejar de ser la inofensiva, parte de la culpa fue mía, que nos gustemos los dos Tú me volviste atrevida, cambiaste mi filosofía, nuestro amor a primera risa fue lo que me enloqueció Quiero una noche de esas locas, darte en poca ropa, descontrolarnos por las ganas que tenemos Y besar tu boca, hacer lo incorrecto y descontrolarnos por las ganas que tenemos Rompay, descontrolarnos por las ganas que tenemos